Tras los anuncios de Guillermo Blanco y de Miguel Ángel Revilla de febrero y marzo del 2021, de que la mejor opción era meter la depuradora junto a las viviendas de Cortiguera, se han dado en el Ministerio de la señora Rivera los pasos oportunos para que la Confederación haya propuesto el 3 de marzo de 2023 que la futura depuradora se coloque donde Revilla y Blanco querían. ¿Estarán ahora las viviendas más alejadas o será que se han modificado los criterios para que resulte elegida la alternativa que quería Miguel Ángel Revilla, Guillermo Blanco, Pablo Zuloaga, Teresa Rivera y Pedro Sánchez? En el caso de la futura depuradora que sustituya a la devuelta austrera, los políticos que están al mando del gobierno de España y de Cantabria sabían dónde querían llegar y lo que han hecho es un paripé para que sean los técnicos los que justifiquen sus caprichos. Exigimos que se pare este sinsentido y que se deje en manos exclusivamente de los técnicos todas estas decisiones. ¿Alguien ha visto abrir la boca al señor Moya? ¿Hizo algo para decirle a su partido que los vecinos de Sánchez no estaban dispuestos a que la futura depuradora se construyese en Cortiguera junto a sus viviendas? Lo mismo podríamos decir de los concejales regionalistas del municipio. Todos han permanecido callados. Todos son cómplices de lo que están haciendo sus partidos. Y ahora tenemos encima de la mesa un periodo de alegaciones que todos sabemos cómo va a concluir. La decisión está tomada y ellos lo saben.